¿Qué es la idea de la vida? Entonces, sí me puedo concentrar en ellas. Tú no lo estás pasando de nada, el actor, la luz. No, eso no es tu pega. Tú estás tomando decisiones a mil, todo el rato, porque tenía el guión, la actuación, estaba escuchando los diálogos, cómo pronunciaron las palabras, cuál fue la intensidad, cuál fue el tono, qué es lo que querés cambiar, qué es lo que hizo la cámara, cómo movió el cuerpo. Entonces, en ese sentido, estoy todo el rato muy, muy concentrado y para mí, muy, muy agotador. Los actores y el elenco que teníamos, que era de lujo, quiere decir que son actores con mucha experiencia y eso hace que sean muy rápidos, porque dominan muy bien su oficio. Tú les das direcciones, pero ellos saben tocar muy bien el instrumento, que es su performance, su desempeño. Entonces, ellos permitían que nosotros fuéramos muy rápido. Entonces, más allá de los atrasos, yo calculé que tuvimos una tasa de filmación, tasa de cuántas tomas hiciste para obtener una buena. Hicimos una tasa de 1 a 4. Wow, o sea, hay tomas que salieron a la primera. Sí, igual repetimos, igual repetimos, pero con 1 a 4, 1 a 5, teníamos la toma. Tuvimos un equipo en donde muchos éramos debutantes, porque para mí era mi primera ficción como director. También era la primera película de ficción para el director de arte como director de arte. Era la primera ficción para el productor general como productor general. Que sí, en varias posiciones éramos la primera vez que lo hacíamos. Y eso no tiene nada de malo cuando tú entiendes que la oportunidad de hacerlo por primera vez te obliga a ti a ser muy detallista y muy previsor. Claro. En el primer corte hubo otra hora y media, que tenía toda la escena, en la secuencia progresiva. Me atrevo a decir unos 6 cortes, unos 6 cortes para tratar de las 3 y media a los 138 minutos con crédito que tiene hoy día. Conocí a Raúl Blanchet, que era uno de los líderes de la fuga, con quien trabajé 3 años hasta el día de su muerte, el año pasado. Él alcanzó a ver la película de 3 horas y media. Porque yo le pedí que editar el guión en función de la versión película. Porque hay un guión de rodaje y luego tú haces el guión que es igual a la película. Como uno de los líderes de la fuga conocía todos los detalles. Y nos permitía precisar muchas cosas, desde la narrativa, los conflictos, los diálogos, el tipo de palabras, el arte, todo el arte, estaba verificado por él. Y también porque él le podía preguntar a un montón de compañeros del frente, ¿te acordás de esto? ¿te acordás de esto u otro? Incluso miembros del frente que estaban fuera de Chile. Los llamaba y chequeaba cosas con ellos. De esa manera, lo que a mí me interesaba era alcanzar la verosimilitud de la historia. Eso desde el punto de vista del arte, desde el punto de vista de la narrativa, desde el punto de vista de las actuaciones. Entonces, trabajar con él fue un placer. Nos hicimos amigos, pero también se hizo amigos de muchos miembros del equipo. De hecho, él aparece en una escena porque la íbamos a filmar y yo le digo, Raúl, ¿por qué no te metí a la escena ahora? Y así, esto, esto, esto. ¿Estáis dispuestos? Y ya, vos. Y luego lo vestimos de época y ya. Está ahí. Estoy feliz de que esté como un sello de agua. ¿Sabés? Así como esta película la hicimos muy bien asesorados. Muy bien asesorados por gente que estaba directamente involucrada. Allá afuera, hay una guerra declarada por estos mismos terroristas que tenemos encerrados en este penal. ¿Te imaginaste alguna vez que iba a terminar aquí? ¿De cuántos tiros estaríamos hablando? Unas 55, 70 toneladas, algo así. Sería incorrecto decir que el cine chileno está en deuda con su propia historia porque Chile tiene un montón de historias para llevar al cine y faltan los recursos. Entonces, la deuda está porque faltan los recursos y nos han podido llevar una enorme cantidad de historias chilenas que deberían estar en la pantalla grande o en las plataformas porque tenemos historias para tirar para el mundo entero. Somos un país que ni siquiera tiene una propuesta de incentivos tributarios para poder hacer cine o contenidos audiovisuales como la tiene Colombia que nos da una senda patada en la raja en economía naranja, incentivos tributarios y tax relate. Nueva Zelanda, Canadá, España, en las Canarias, Estados Unidos en cada uno de sus estados. ¿Por qué crees que se filma Walking Dead en Atlanta? Por los incentivos tributarios, o sea, le dieron patada en la raja a California. Patada en la raja. Entonces, ¿por qué no puede existir eso en Chile? ¿Por qué Chile no puede tener incentivos tributarios, tax relate, para distintas producciones audiovisuales? ¿Por qué no? Porque no hay voluntad política. No porque no exista capacidad intelectual para desarrollarlo e implementarlo. Porque se decidió que no existiera. En el montaje, uno utiliza muchas canciones de referencia. Y Pepe Córdoba estaba montando esa secuencia y estábamos probando distintas canciones. El baile de los que sobran no fue la primera que probamos. Probamos varias. Hasta que llegamos al baile de los que sobran y tiene un tempo y un ritmo muy fuerte. Nosotros íbamos a estrenar en octubre del 2019. Entonces, la canción ya estaba dentro de la película. Y ocurre el estallido social y sin saber nosotros que la canción iba a volver a sonar en las calles. Y no solo el baile de los que sobran. Varios soundtracks que están dentro de la película comenzaron a sonar en las calles. Como Pijimani, ¿está ahí? La Nita Tijú con distintas canciones de ella. Ella ya había compuesto la canción original de la película. Que se llamaba Libertad. Pero nosotros no sabíamos que iban a sonar iban a sonar las canciones de la Nita Tijú en el estallido social. De hecho, la Nita Tijú ve la película como dos semanas antes del estallido social en un cine, en una función especial para ella y otras personas más. Y yo pude conversar con ella. Estaba feliz con la película. Estaba feliz con el uso de la canción. Pero no había ocurrido el estallido social. Entonces, fue una sorpresa para nosotros ver que en el estallido social también sonaban en la calle el soundtrack de la película que ya estaba montada. Bueno, he visto muchas veces La Frontera. Muchas veces yo cuando la vi me gustó muchísimo. He visto muchas veces Johnny Cienpeso. He visto, no sé si muchas, pero varias. Julio comienza en julio. Porque esa la vi desde el colegio hasta cuando estudié cine después. Ya, ya encontré una que me cautiva a raudales. Es una película documental que es de Patricio Guzmán que se llama La Nostalgia de la Luz. Quiero grabar un EP, mi primer disco. Estoy atrasado. Este año la pandemia era el año. Y es rock clásico. Si tuviera que buscar referente podría decir Audioslave, Foo Fighter, One Republic. Pero son composiciones propias. Son temas... No canto cover porque no tengo tiempo. Mira, sí, güey. Estamos trabajando con Tora Investment que también produjo Pacto de Fuga. Javier Valdés es productor asociado de Pacto de Fuga y quien ha hecho una gran labor para conseguir los recursos que es una tarea muy titánica. Y creemos que Isla Friendship es un proyecto que tiene un público cautivo que le interesa a gente en Chile y fuera de Chile que es exportable y que es tremendamente apasionante. Estoy trabajando en el desarrollo de la serie y película Isla Friendship que también está inspirada en Testimonios Reales que es una historia fascinante que mezcla la ufología con la paranormal. Bueno, ¿qué te puedo decir, Nicolás? Ha sido muy entretenido conversar y revisar. Cuando quieras, otra entrevista, otra conversación para solo artistas. Y te voy a mandar mi primer single para que lo expliques. Me puedes tirar tomates porque no me importa. ¿Por qué no me importa? Porque aprendí a definir que cuando algo no le gusta a alguien es porque no es tu público. Exacto, exacto. ¡Gracias!